Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Ven a mí, te esperaré Ven a mí, te esperaré Ven a mí, te esperaré